Buenas gente cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo hoy vamos a continuar con otro vídeo relacionado a los matchers usando para ello hankers en el primer vídeo miramos cómo crear un matcher bastante sencillo donde comparamos la instancia o dos instancias dos clases de tipo student y usamos para ello el type safe matcher listo que recibe pues es un recibe más bien es genérico entonces podemos pasarle cualquier tipo el tipo que definamos listo ahora bien en algunas ocasiones queremos comparar por ejemplo listas o diferentes ejemplos datos que tienen diferentes objetos adentro por decirlo así y aquí donde cobra vital importancia poder notificar cuáles de esos objetos los que están adentro no coinciden con el objeto que esperamos para poder mostrarle al a nuestro cliente a la persona a nuestro cliente la persona que está leyendo el reporte qué fue lo que falló con palabras bastante claras que la persona entienda qué fue lo que sucedió entonces vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo con dos mapas vamos a comparar dos mapas para ver qué información tienen y ver si son iguales listo y poder reportar cuál fue el ítem que no que no fue encontrado hizo que se esperaba entonces para ello vamos a usar un nuevo tipo de matcher que se llama type diagnostic matcher básicamente este matcher nos permite como dice bien lo dice su nombre no cómo reportar porque el valor que recibimos fue rechazado o no cumplió con las reglas que especificamos entonces vamos a ver uno un ejemplo sin usarlo sin usar ese tipo de matcher para que miremos el error que sucede vamos a ver que no es tan claro y ya cuando agregamos el matcher vamos a ver que podemos pintar algo más descriptivo podemos escribir prácticamente y primero lo que queramos agregar más descripciones para hacerlo más fácil o diagnosticar más fácil porque falló nuestro objeto básicamente este matcher implementa este matcher safely pero sólo recibe otro parámetro acá que se llama description pero bueno eso lo vamos a ver más adelante listo entonces vamos a empezar con algo que ya vamos a empezar con algo muy sencillo vamos a crear aquí simplemente una clase de comparar mapas entonces vamos a colocar acá map test va a aclarar nuevamente que existen ya formas de hacer eso simplemente que quiero mostrar ejemplos claros de cómo se pueden usar este tipo de de matchers listo vamos a meter acá crear una un test ponemos la anotación test y listo ya tenemos un test listo entonces simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a crearnos un mapa de string string vamos a decirle que este es el mapa que esperamos y aquí inmediatamente bueno tenemos que importar la clase del java util y de esta manera podemos inicializar nuestro mapa con valores vamos a colocarla acá y acá vamos a crear otro mapa que sea el actual listo vamos a hacerlo por ahora con dos valores o con los valores iguales por decirlo así listo entonces vamos a hacer la aserción normal y conocemos hacer dat implementamos el método estático de hankers colocamos entonces que pasa los mapas esta esta interfaz map tiene un método que se llama equals es decir que nos permite básicamente comparar si los mapas son iguales listo entonces yo podré directamente usar el equals y acá simplemente usar la aserción de hankers es equal to que sea igual a true cierto entonces siendo que ver si esos dos mapas son iguales si eso es true el resultado de esa operación de acá pues simplemente voy a decir que está todo bien va a pasar mi aserción listo entonces aquí yo ejecuto y listo cuando funciona todo bien pues excelente pero siempre recuerden la regla de oro para mí es súper importante no confíen en un test que no han visto fallar entonces voy a cambiar esto acá el amount y aquí ya debería fallar siempre tratemos de hacer fallar el test para mirar el mensaje error que nos aparece y acá vemos y eso es lo que les decía por ejemplo si yo viera un test claro los mapas pues no son iguales pero dígame qué valores y que no coinciden cierto pues para yo claramente poder hacer un diagnóstico rápido aquí no va a tener la suerte de hacer eso entonces expect the true but was false que fue false no no hay nada de pronto aquí el medio lo podría arreglar agregando un mensaje descriptivo pero aún así digamos que el primer parámetro es la razón por la cual falla pero aún así vamos a tener lo mismo no sabemos cuál es la diferencia es más aquí yo le digo clic para ver la diferencia pues true y obtuve false no dice mucho listo entonces aquí es donde vamos a usar nuestro matcher que nos permite hacer un diagnóstico que nos permite mejorar más bien esta parte listo entonces yo les voy a mostrar en el anterior video cómo crear un matcher aquí es una clase que extiende de el type save matcher pero hay otra forma de hacerlo que es a través de métodos listo entonces vamos a hacer la otra forma para que ustedes conozcan ambas y puedan decidir cuál quieren usar entonces aquí va a crear una nueva clase que se llame compare maps matcher cierto y acá simplemente creamos un método estático public static y acá donde les digo que vamos a usar el matcher que les quiero mostrar save diet notes in matcher y acá simplemente le pasamos sobre el tipo que queremos validar string string y aquí simplemente le va a poner el método estático el nombre listo este método estático va a ser nuestra puerta de entrada hacia nuestro matcher listo y acá nuestro matcher va a recibir el valor expected listo string este tipo de string y le podemos poner expected map listo listo y ahora simplemente aquí retornamos una nueva instancia del type save diagnostic y automáticamente obtenemos que él nos genera ese código donde tenemos que claramente hacer lo mismo que en el otro lado pero fíjense que aquí simplemente lo hacemos a través de un método donde tenemos que implementar el matcher save flip y el describe to acá donde les decía que es la principal diferencia con el otro que aquí nos llega un description esta description nos va a permitir añadir información a nuestro a nuestro fallo entonces va a ser bastante fácil diagnosticar el fallo listo entonces y acá simplemente vamos a cambiar el nombre aquí nos va a llegar teoría nos tendría que llegar nuestro mapa actual actual map listo entonces en el método de entrada recibimos el expected y acá recibimos el actual listo ahora bien vamos a hacer una lógica a ver podemos hacer una lógica una lógica para comparar dos mapas simplemente listo entonces vamos a hacer nuestra propia lógica acá de comparación de mapa para ver si los dos son iguales listo entonces aquí yo podría decirle que declararon una variable booleana voy a decir match igual a true vamos a empezar es que esta va a ser nuestra bandera va a empezar como como true listo ahora bien vamos a iterar yo siempre itero sobre los valores expected porque es lo que yo siempre espero que va a suceder entonces yo siempre itero sobre los valores nunca sobre los actual pero si no sobre los expected entonces yo le digo deme el key de donde del expected map deme todas las llaves que usted tiene en ese mapa listo esto hay muchas formas de hacerlo es más nosotros podríamos hasta usar la misma función equals que tiene el mapa pero aquí vamos inventando nuestra propia forma de comparar nosotros si los mapas son iguales listo ahora yo podría hacer lo siguiente le digo if si del mapa actual usted contiene la llave o más bien usted contiene la llave cierto en el mapa actual usted contiene una llave que yo tenga en mi expected map entonces yo voy a comparar sus valores entonces le digo actualmap.get el key ahora si le digo que me da el valor actual y lo comparo con mi mapa actual y la llave que obtuvimos cierto listo ahora lo que podemos hacer es simplemente negar todo eso es decir si los valores que no están son son diferentes podríamos de una vez cambiar acá nuestra bandera a false listo de una vez podemos hacer smash igual a false es decir que ya con un solo valor en el cual no sean iguales para mi ya el mapa no es igual entonces yo puedo directamente cambiar el valor de ese flaco de esa bandera que yo tengo ahí para ver y ahora lo que simplemente puedo hacer es llamar el description que tengo acá recuerden que aquí yo puedo añadir más información para hacerlo más descriptivo le puedo decir punto append test y le digo le puedo decir expected item that does not match punto append value y le podría acá atachar de una vez porque no de una vez le podemos atachar el key ¿cierto? punto aquí podemos agregar algo de test expected item that does not mat podemos decirle igual aquí podemos salir como una llave puedo hacerle como un estilo format ahí punto append test y aquí le puedo meter dos puntos aquí solamente es como para pintar un mensaje medio o más bien claro de lo que está fallando append value aquí le digo expectant map punto get key y acá le puedo decir append test y acá también le puedo meter un backslash esto es un salto de línea listo y acá simplemente va a retornar la bandera listo entonces cada vez que él entre acá en nuestra validación y no se cumple esa condición donde los valores no son iguales no coinciden entonces un ítem se va a añadir simplemente a nuestra lista de ítems no encontrados listo y eso es lo que vamos a imprimir y acá en el description lo que podemos hacer poner por ejemplo si queremos los dos los dos mapas eso puede ser podemos decirle en el description punto append test expected map punto append value aquí podemos imprimir el expected map por ejemplo y acá también podemos dentro de este al iniciar podemos decirle añadir más información como para hacerlo más claro aquí podemos también decir actual map acá fíjense que también digamos si el actual map tampoco contiene la llave también debe ser un ítem que no matche así o no entonces aquí podríamos meter este podemos hacerle también eso acá digamos si simplemente la llave no coincide o sea si yo tengo una llave en el expected la busco entre el actual así coincide pues simplemente valió los valores pero si de entrada ya no existe la llave pues ya no hace un match entonces podemos meter esa salida acá también y listo entonces lo primero que tenemos que hacer es correrlo y probar cómo se ve entonces aquí podemos hacer that actual coma cierto y llamamos ahora sí al matcher que acabamos de crear entonces sería compare matchers punto are igual a quien entonces el expected listo y listo ahora sí ejecutemos esto primero validemos que los dos mapas sean iguales parece que funciona bien ahora hagámoslo así cambiando un valor y parece que no está funcionando a ver expected map bueno acá tengo un pequeño entonces acá ahora aquí no está ni siquiera no estaba comparando ahora sí si nuestro actual map es diferente a nuestro expected a ver si ya tenemos la comparación entonces por eso siempre es bueno hacer fallar un test ok listo entonces ejecutemos listo aquí por ejemplo podemos ver pintar el expected map el actual map fíjense que aquí ya como por ejemplo se afecta un poco la legibilidad porque no hay un salto de línea entonces ese tipo de cosas que es bueno hasta ese tipo de cosas yo me fijo de que existan cuando creo un mensaje que se entienda al menos en la legibilidad a primera vista entonces podríamos decir que este actual que está acá que le podría decir punto append test y le puedo meter un salto de línea para arreglar esa parte de acá y dice que el ítem que no corresponde es el amount entonces si se dan cuenta aquí cambia aquí yo podría hacer algo también por ejemplo poner los dos ítems que no coinciden como ponerlo al lado y al lado entonces esta es la magia que uno puede hacer acá con ese description yo podría poner el ítem que no coincide es este podría decirle acá punto append test ítem ítem actual y aquí en vez de llamar este llamaría el actual map que los ponga como al lado y lado por decirlo así entonces es algo así como amount 201 ítem actual amount 200 entonces yo ya puedo hacer una comparación acá de línea a línea de los que difiere ¿listo? entonces se puede inventar su formato entonces con eso básicamente pueden pintar las diferentes cosas claramente tienen que tener en cuenta las diferentes opciones ¿no? ¿qué pasa si la llave no viene? sí más validaciones acá sino que lo quería hacer más bien sencillo de ese tipo de validaciones pero eso pueden usarlo casi para cualquier mapa y bueno la idea es que se pongan mucho cuidado en esta parte de acá ¿listo? añadan la mayor cantidad de información que ustedes puedan para que la persona que esté leyendo esto pueda encontrar fácilmente el valor sobre todo cuando son listas ¿no? cuando tú tienes que comparar muchos objetos es muy importante tener un buen mensaje de error ¿listo? mostrar inclusive cuál es el objeto en sí que nos está coincidiendo ¿vale? y para eso claramente podemos usar nuestro type save diadnotes matcher bueno muchachos eso era lo que les quería mostrar eso también creo que lo voy a subir a un gist lo voy a poner en el en la descripción para que también puedan agarrar el código en caso de lo que lo requiera ¿listo? si les gustó este video por favor no olviden darle like compartirlo y claramente suscribirse al canal nos vemos en un próximo hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!